Yorgos Lantimos regresa de la mano de Emma Stone con una película visualmente impactante pero que posiblemente va a dejar a muchos con muchas inquietudes Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como el Graf y esta es la reseña de La Cueva del Nerd a Pobres Criaturas De que va la película, pues bueno, este es el relato de vida del personaje de Bella Baxter Interpretado por Emma Stone, que pues básicamente regresa a la vida gracias a los experimentos poco ortodoxos del científico, pues podremos decir loco, el señor Goodwin Baxter que es justamente interpretado por William Dafoe Como ya estamos mencionando, Yorgos Lantimos está de regreso con esta producción A él lo ubicamos de producciones como The King of a Strayed Deer, también The Loveser Y por supuesto también la favorita, pues posiblemente una de las películas más sonadas justamente de su filmografía en los últimos años Esto está basada en una novela de Aldous Deregret que pues básicamente nos narra una versión moderna de El Monster y Frankenstein en esta ocasión justamente enfocado, bueno más bien encarnado en este personaje de Bella que a su vez, bueno, es interpretado en la pantalla por Emma Stone De manera muy similar a como ya lo habíamos visto principalmente en La Favorita La película es una producción completamente espectacular en lo visual Tiene muchos elementos que recuerdan mucho el cine expresionista de Alemania de allá del siglo pasado, pero también tiene muchas situaciones soníricas También los juegos de combinaciones de fragmentos de la película en color con fragmentos en blanco y negro, también hacen muy interesantes muchos de los tiros de cámara Mucha de la producción que está manejado justamente en esta cinta Más aparte, el diseño de arte es simplemente espectacular En lo visual, la película es brutal y realmente creo que es una película que a los ojos de mucha gente seguramente va a llenarle, pues bueno, mucho al corazón sinceramente Sin embargo posiblemente uno de los puntos más flacos de esta producción erradica justamente en la forma en la que se llama la trama Bueno, obviamente basada en el libro, pero es la forma en la que se desarrolla esta historia No es como tal por la forma y la estructura cinematográfica que tiene como tal la cinta Sino más bien por los temas que pueden ser sumamente de controversia Hay que mencionar, la película también tiene un tono de humor negro Que pues bueno, como suele ser muy común, tampoco es para todo el público Esto en suma justamente a las situaciones inquietantes que suelen estar pasando en esta producción Realmente es lo que va a hacer que mucha gente posiblemente no le llegue a encantar La forma en la que se presenta esta película Más aparte, si me preguntan, a mí en lo particular, es un poco cuestionable El mensaje que al final transmite entre líneas esta producción Lo que definitivamente es brutal de esta película Aparte del aspecto visual es definitivamente las actuaciones Y principalmente la actuación de Emma Stone Definitivamente es posiblemente uno de los trabajos No solamente mejor realizados Sino muy distintos a lo que le hemos visto en toda su carrera Incluso en aquella de Birdman Que posiblemente era la que más se salía del cuadro justamente de producciones Que le conocemos a Emma Stone Realmente su actuación es brutal Definitivamente es muy sonado el que va a lograr muchos premios Su trabajo en esta película Y pues eso sí definitivamente es lo que vale muchísimo la pena Pero si a eso le sumamos las actuaciones de apoyo También de otros actores como Mark Ruffalo También de parte del señor Willem Dafoe Pues bueno, la película se vuelve muy nutrida justamente en este aspecto Y sin duda alguna Posiblemente se debate en el rubro técnico De muchos puntos justamente de esta película En qué podría ser lo más destacado de ella A ver si no me mato porque lo he pronunciado varias veces Mientras estoy practicando Jershyn Friedrichs es el encargado de hacer la música de esta película Y pues bueno, definitivamente logra este modo de ambientación perfectamente Hay que ser muy sinceros También es una música inquietante Que evidentemente pues bueno Reafirma muchas de las cosas que se quieren transmitir en esta película Posiblemente no sea una música que uno decida agarrar para escuchar en su casa Pero definitivamente apoya muchísimo la película Y en ese aspecto pues bueno, funciona perfectamente bien Poor Things sin duda alguna es una película Diseñada para aquellos cinéfilis con mucha pasión Vamos a encontrar muchas cosas que le van a gustar mucho a este sector Que pues bueno, va a haber muchos aspectos técnicos Va a haber muchas cosas muy inquietantes La forma en la que está llevada la trama Pero posiblemente es una película que no va a ser para todo público Es una película que trata muchos temas Hay que mencionar también Hay muchas escenas de sexo Que no es que sea malo Pero sin embargo a mucha gente este tipo de producciones No le gusta verlas justamente en una sala de cine Y eso posiblemente vaya a incomodar a mucha de la gente que asista al cine Hay que mencionar y hay que destacar mucho el trabajo de la coordinación de intimidad Que ahora es algo muy sonado en Hollywood Y que bueno, generalmente se utiliza ya de manera muy continua Precisamente para evitar tener como tal O realizar los actos como tal en cámara Y pues bueno, es básicamente una actuación más Justamente dentro de estas producciones Y pues bueno, definitivamente es algo que también había que apuntarle Y que había que ponerle una estrellita también Al trabajo que realizaron a lo largo de toda esta película Pero de nuevo, esta película sin duda alguna es una película Que vale mucho la pena ver Pero no es para todo público Y aplica este clásico de la película está buena Pero a mí particularmente no me agradó Pero definitivamente esto no va a ser un tema Justamente para que bueno, le demos una mala calificación Porque le vamos a dar 4-5 de 5 a esta producción Y pues bueno, definitivamente sí creo que es una película que hay que ver Pero posiblemente no será esta De las que se vuelva en la librería continua de mucha gente Estreno este 25 de enero de 2024 Salas de cine en México Au ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!